con el doctor Patricio Rivas, él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN a nivel de nuestro país. Muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio informativo, bueno, para que justamente nos comente sobre la academia y de todo lo que tiene que ver también a la labor educativa que emprende esta institución a nivel del país. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, ¿usted me escucha bien? Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, doctor, tenemos un pequeño, tenemos un pequeño inconveniente con el tema del audio, tenemos un pequeño inconveniente con el tema del audio, vamos a, 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 rectificar por acá, a ver si, si ya lo tenemos ahí. Justamente, si nos escucha, doctor. Yo lo, yo lo escucho muy bien. Ya, ahí estamos, ahí estamos, doctor, ya estamos, doctor. Deseamos que le damos la bienvenida a nuestro espacio informativo justamente para conocer acerca de lo que la IAEN, esta importante institución educativa, ofrece a los estudiantes y a la ciudadanía justamente de nuestro país y de la provincia. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, el propósito es básicamente promover una de las mejores maestrías que se está impropiendo desde el IAEN y probablemente a nivel latinoamericano sobre conflicto, negociación y paz. Esta maestría ya ha tenido una corte que termina ahora, o sea, ya salió una primera generación donde tenemos militares, altos funcionarios de Estado a nivel latinoamericano, diplomáticos latinoamericanos, alcaldes y personas que están vinculadas con la resolución de conflicto tanto a nivel nacional como en los territorios. Esta maestría está diseñada con el propósito esencial de que las personas que tienen otras actividades puedan asumirla y por tanto dura un año académico que es menos que un año cronológico. Un año académico debe ser once meses, es virtual y termina con un artículo científico o con un examen comprensivo. O sea, es una maestría muy contemporánea, muy a la altura de los tiempos, que ha resultado un éxito completo a nivel latinoamericano. Y eso es lo que nos interesa promover con ustedes y con todo el público que te escucha, porque de verdad el único requisito que se requiere para realizar esta maestría es haber terminado el nivel universitario básico. O sea, haber cruzado alguna disciplina universitaria. Ese es como el sentido fundamental de lo que nos ha interesado platicar contigo y con tu público. Bueno, algo fundamental, importante, ¿verdad, doctor? Conocer. Ahora en la actualidad, en verdad, son muchas las quizá las instituciones que requieren preparación de su personal en temas de seguridad. ¿Cómo ellos pueden justamente con ustedes contactarse para tener mayor información en la provincia de Loja o a nivel nacional? Quienes justamente estén interesados en promover o en capacitar o en estar preparados justamente dentro de estas áreas fundamentales como es en temas de seguridad, doctor. Claro, a ver, primero es en conflicto negociación y paz. Por tanto, abarca todos los problemas más contemporáneos vinculados a los grandes temas de estado o vinculados a los temas de la tierra, el agua, el trazado de límites territoriales dentro de los espacios latinoamericanos. Se conectan directamente con el IAEN y se inscriben en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, con el propósito de estar en la lista de esta maestría. Tenemos mucha demanda, pero alargamos nuestro periodo de matrícula, justamente porque teníamos mucha demanda hasta el 20 de agosto. Entonces hay un plazo, pero yo creo que una de las grandes oportunidades, lo he conversado con amigos latinoamericanos, con el alcalde latinoamericano, yo le hablaba con uno brasileño, que se van a incorporar a la maestría, y una de las grandes oportunidades de estar al día en cómo se resuelven los conflictos económicos, políticos, sociales y culturales, que tipifican de muy distinta manera las relaciones sociales en América Latina, y que son una agenda obligada para quien ejerza funciones de Estado, o desde la empresa privada, o desde alguna institución, desde alguna institución corporativa. Se comunican con nosotros en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto Alto de Estudios Nacionales, entrando a la página del IAEN, la Escuela de Seguridad y Defensa, la que imparte esta maestría. Doctor, algo también importante de conocer, justamente dentro del trabajo que ustedes cumplen dentro de la preparación a estudiantes a través de esta maestría que nos da a conocer en esta mañana. Bueno, ¿cómo es el estudio? En este caso, ¿cómo son las labores académicas? ¿Cómo son las clases presenciales, semipresenciales, a distancia? ¿Cómo es la metodología que ustedes emplean para impartir los conocimientos a quienes están, o a quienes deseen participar de esta maestría? La maestría, como te señalaba, está diseñada con criterios muy contemporáneos y, por tanto, las clases son virtuales. Son los días viernes en la tarde, de cinco de la tarde a ocho de la noche, y los días sábado son de nueve de la mañana hasta dos de la tarde. O sea, la conveniencia de esta maestría, te digo, es apabullantemente conveniente. O sea, la cantidad de personas que nos consultan a nivel latinoamericano, justamente por el hecho de ser virtual, ¿no? Que se puede hacer desde los territorios, que puede hacer la maestría desde tu casa. Es enorme. Entonces, también lo horario y el formato y el soporte con el cual se realiza la enseñanza es ser virtual. Y si alguno de los maestrantes tiene debilidad en algún tema u otro, no sé, estadística, historia de los conflictos mundiales o latinoamericanos, les ponemos un tutor directamente vinculado a él o a ella, para que pueda sacar adelante su materia. O sea, también hacemos el esfuerzo que todos, no solo aprueben, sino aprueben con en el mejor nivel posible. El tema también de los costos, bueno, cuánto es el valor justamente de esta maestría. Algunos dirán, bueno, cuánto me va a costar prepararme en esta importante especialidad, que será un beneficio importante para mi empresa, para mi institución. Los valores, hablemos de los valores, doctor, de este proceso de preparación para quienes estén interesados. Claro, la maestría está en alrededor de 4.400 dólares, pero tiene un 20% de descuento para los funcionarios de Estado, ¿sí? Que pueden ir desde militares hasta personas que trabajan en hospitales públicos. O sea, es el concepto amplio de policía, o sea, autoridades locales, todos los que pertenecen a lo que vamos a generar el sistema político estatal. Y por otra parte, tiene una facilidad de pago enorme, porque tú puedes pagar el 30% al iniciar la maestría, que el resto, en el curso de un año, virtualmente en el curso de un año. En términos de costo latinoamericano y el costo ecuatoriano, estamos en la media baja. O sea, por las características de la maestría, estamos con costos muy modestos. Porque sales con el título, además, en el curso de un año. Un año. Así es, en verdad, doctor, fundamental conocer esta información, esta información que nos habían por acá solicitado algunas personas que están interesadas a través de la línea de nuestro WhatsApp. Bueno, nos dicen, bueno, consultale justamente el tema de los costos y de los precios de esta importante maestría. Aparte de aquello, otro tipo de preparación, otro tipo de pensum académico, de enseñanza que tenga la institución para justamente los sectores o diferentes personas interesadas en otro tipo de especialidades, doctor. Bueno, tenemos maestría en los distintos ámbitos, en política internacional, en derecho, en administración pública, a nivel del conjunto de la universidad. Tenemos maestría en los temas de riesgo y drogas, que es una maestría enormemente también demandada en nuestra misma escuela. Yo lo que aconsejo es que se ingresen en las páginas de la LIDA y consulten en la Escuela de Seguridad y Defensa, que es la que tiene las maestrías que hoy día están resonando más en el contexto latinoamericano. Porque incluso en algunos casos, uno puede ver métodos de pago todavía más grande. Somos una universidad pública y no nos podemos olvidar de eso y por tanto tenemos a veces muchas consideraciones para poder entender las situaciones de diversos alumnos, en términos de los ritmos del pago y de las lógicas del pago. Yo les puedo dar incluso, si tú dices que te están consultando, les doy mi teléfono celular. Si quieres tú lo anotas. 098 262 A ver si me ayuda repitiendo 098 098 262 Ya 00 96 9 El último Yo soy En conflicto, negociación y paz Ahí me escucho doctor, ahí estamos. Decía doctor que es muy importante en verdad conocer este tipo de procesos que lleva adelante la institución para beneficio de los diferentes sectores de nuestros, de nuestro país. Más aún en la actualidad, como está el Ecuador, con el tema de inseguridad sería fundamental e importante este tipo de capacitaciones, quizá el personal o a quienes estén al frente, en el tema de seguridad de las instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel de nuestro país. Doctor, si algo más, ya en la parte final de la entrevista, si algo más debemos acotar, para información de nuestra ciudadanía. Mira, enfatizar que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en tanto Universidad Pública del Estado, ofrece un panel grande de maestrías para los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, que tiene una política, simplemente lo menciono ahora, de extensión hacia América Latina. Es una institución de alta excelencia, es la única universidad de posgrado en términos de la gran política pública latinoamericana, y creo que ya después de 50 años de existencia, la calidad y la consistencia de su programa está verificada en la práctica. Entonces, yo lo invito a consultar las páginas del Instituto de Altos Estudios Nacionales a incorporarse a la maestría en conflicto, negociación y paz, que de verdad ha resultado un éxito completo a nivel latinoamericano, y a mantenerse vinculado con nuestras actividades de relaciones con la sociedad y con los distintos sectores que constituyen la realidad económica y política del Ecuador. Doctor, ¿para cuándo estaría iniciándose justamente este proceso? ¿Cuándo se iniciaría el proceso de capacitación? ¿Cómo tienen ustedes planificado este proceso? La maestría. Se iniciaría en el mes de octubre, en el mes de octubre. Nosotros cerraríamos, el IAM va a cerrar más o menos la institución el 20 de agosto, porque después hay que preparar, realizar una serie de ajustes administrativos, tú tienes que preparar una maestría de esta naturaleza, pero en términos de la maestría en sí, se iniciaría en octubre. Importante, importante doctor, importante conocer este trabajo y por supuesto lo que ofrece la institución a nivel de nuestro país. Doctor, su despedida final y la invitación justamente a quienes estén interesados justamente para participar de este proceso de capacitación aquí en la provincia de Loja y a nivel del país. Bueno, yo te agradezco a ti y a tu oyente de una magnífica radio que difunde y juega un rol fundamental en términos de el bienestar público, la posibilidad de explicar, relatar y invitar a los que nos interesa a todos ustedes a incorporarse a nuestra maestría. Así que muchas gracias y hasta pronto, ¿no? Podremos en algún momento conversar sobre otros temas que te parezcan importantes. Estamos siempre a la hora del doctor y cuando usted crea conveniente, sirve para conversar sobre temas fundamentales de capacitación y preparación de la ciudadanía. Gracias, doctor, por su presencia. Chao, chao. Un gusto con nosotros. Un gusto con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.